La verdad es que soy una orgullosa embajadora de nuestra provincia tan linda, tan rica y tan diversa. Y bueno, y eso imagínate que me llena de emoción siempre. Cada vez que tomo conciencia que represento de alguna manera misiones, es algo que me llena de orgullo y emoción siempre. Bueno, este título, que no es poca cosa, digamos, de embajadora, te llevó también a tener y a hacer mucho, digamos, y a pensar estrategias para hacer más visible a la provincia. En ese marco es que están organizando un mega festival. Sí, bueno, todo es a partir de esta mención tan grandiosa que recibo por parte de la Cámara de Diputados, de parte del ingeniero Carlos Rovira, como embajadora social y cultural. De la provincia de Misiones. Ahí es donde empiezo a realmente a tomar compromiso, ¿no? Como ciudadana, como provinciana, como ser humano responsable de su lugar, ¿no? Su lugar en el planeta Tierra. Y tenemos tanto por hacer y tanto por comunicar también desde acá de Misiones. Nosotros en Misiones somos prácticamente un país aparte. Esto es algo, es como, es casi como el paraíso poder vivir acá, como le estaba comentando hace un ratito. La calidad de vida que se vive en la provincia a nivel, ¿cómo decirte? De salud y de ritmos y demás. Es mucho mejor vivir en una provincia, en un lugar lleno de vegetación, que estar todos, imagínate, amuchados en una mega ciudad. Pero bueno, hay muchas cosas lindas para comunicar al mundo de lo que es Misiones. Y sobre todo nuestra selva. Nosotros somos el pulmón verde. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como misioneros, cuidar nuestro... Sí, tenemos algo que no muchos tienen, de hecho muy pocos en el mundo. Miuki, ¿y este festival, cómo surgió la idea? ¿Cuánto hacen que están organizando? Sí, dentro de ese marco, dentro del marco, dentro de las acciones, las actividades y programas que voy creando desde Embajadora de la provincia, también está esta parte social con los eventos. Cumple una función social muy importante porque es darle visibilidad a las mujeres. Se llama Mujeres Tierra Roja. Es un festival donde lo más importante es la integración y es el reconocernos a todos los habitantes de esta región como hijos de la misma tierra colorada, del mismo útero de tierra colorada. Entonces, por eso es que invito a mujeres paraguayas y brasileras también a formar parte del festival. festival, siempre resaltando lo nuestro, siempre celebrando la riqueza de nuestra tierra y lo que hacemos con ella. Por eso es que también hay un sector de stands enorme donde tengo, la verdad es que tengo unas invitadas increíbles, más de 50 expositoras, emprendedoras. Claro, porque esto comenzó el sábado pasado una parte y ahora este sábado se va a hacer otra parte. Esta es la segunda, sí, la segunda parte del evento. El evento lo tuvimos que cancelar por las tormentas tropicales que tenemos ahora. Que eso también es una otra característica. Entonces, pero eso fue una bendición, fue algo maravilloso. Ese seminario se llama Útero de Tierra Roja. Y es un seminario que tiene que ver con todo esto que te comentaba de cuidar nuestra tierra, de cuidar nuestros montes. Entonces, son charlas, talleres y disertantes científicas, biólogas y licenciadas. Todas brindando mucho conocimiento y saberes acerca de la naturaleza, del medio ambiente, cómo cuidar nuestro lugar. Y también en la parte de bienestar y de salud, porque todo esto tiene que ver con la salud. Entonces, también está la alimentación consciente. Es, digamos, es aprender a vivir mejor. Es aprender a valorar lo que se tiene y aplicarlo a la vida diaria. Y eso fue el sábado pasado y fue maravilloso. Y tuvimos una bendición de una chamana que de golpe ella sola empieza a bendecir al momento. Exacto, ¿entendés? Fue algo muy emocionante. Participó mucha gente, ¿no? Más de 500 personas. Día de lluvia torrencial, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, estuvimos con talleres. Había una energía en el multicultural. Muchas energías sutiles. Hay mucha información y mucho por saber. Entonces, como que hay muchas ganas también. Por eso es que también hay tanta respuesta por parte del público. Y este sábado continúa la otra parte, que es a partir de las 15 horas, es acá en el cuarto tramo de La Costanera. Arranca con unos muralistas increíbles, internacionales. Va a estar Yara, mi hija también, así que invito a todos que vengan a ver a Yari, que es muy talentosa. Es muy talentosa, he visto en las redes, pude ver sus obras, la verdad que son impresionantes. Sí, es, gracias. Y Yara es de Misiones, mirá que yo me vine con la panza especialmente, así que es un valor de acá a Misionero. Ah, bien, bien. Y van a estar mentoreando a un joven artista en Vía Guaraní a hacer murales. Entonces, eso le comentaba a Viviana, que ya eso por sí mismo ya es un acontecimiento maravilloso. Bueno, esa, digamos, esa interacción de poder compartir con la cultura en Vía y poder ponerlos y resaltarnos dentro de la cultura nuestra misionera. Y también prolongarlo a través del tiempo, ¿no? Y ayornarlo también al mundo moderno. Entonces, bueno, todo eso van a estar estos chicos en Vía, que van a estar recibiendo información de cómo pintar murales, cómo traer esa selva maravillosa al muralismo. Estos murales van a remate, serán rematados, y eso va para el hospital pediátrico, el hospital de niños. Ah, o sea, con fin solidario también. Sí, 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 sí. Por todos lados, a fin de se ve. Es lo más importante. Para mí eso está en primer lugar siempre. Bueno, y después empieza ya a ponerse el sol y a encenderse los escenarios, las luces del escenario. Y ahí hay sorpresas. Ahí tenemos performance, tenemos shows, todo relacionado a imágenes icónicas nuestras de la región. Entonces, hay momentos muy sublimes, hay música en vivo, hay una fusión del barroco latinoamericano. Entonces, está todo el arte ancestral nuestro en Vía y también está el barroco latinoamericano. Tenemos relatos mitológicos nuestros. O sea, todo el arte va a estar ahí. Sí, sí, sí. Porque también van a haber bandas, va a haber danza, va a haber... Es música, digamos, es música en vivo que acompaña a la performance. Digamos, es un gran relato, todo esto es un gran cuento. Es poesía visual, poesía visual, sonora. Por eso digo que es un evento multisensorial. Porque es, incluso también por los sabores, porque van a estar los chicos de la gastronomía misionera, cocina misionera. En este caso, pedí que sean especialmente mujeres, como es un evento donde el eje es la mujer y entonces vamos a tener grandes talentos también en la cocina. Y bueno, y así, es un evento que va a estar lleno de sorpresas, lleno de... Y lo que decían, es un evento de nivel internacional, incluso lo comparaban con eventos de Miami y bueno, ¿qué es lo que tiene que lo hace tan...? Y tiene que... y bueno, lo hago yo porque son los eventos que yo hacía en Miami. Ah, mirá. Claro. Yo viví muchos años, casi 10 años en Estados Unidos trabajando para Universal Studios, MTV, para grandes compañías, ¿no? Digamos, ese fue el fuerte mío, es más bien como productora. También soy diseñadora, pero es una de las vetas. Pero como productora, como agencia, como productora de eventos y espectáculos, eso lo vengo generando ya hace muchísimo tiempo. Así es que viajo yo, invitada por Universal Studios, a trabajar en todo lo que sea lanzamientos de productos, lanzamientos de programaciones, de televisión. Upfront se llama ese tipo de eventos. O sea, que la gente que viene se va a encontrar con un evento, nunca antes visto, en la provincia de Misiones. Seguramente, no lo sé, espero que sí. Claro. Pero bueno, la idea es esa, la idea es mostrar lo mejor, lo mejor de lo nuestro, siempre con una mirada amorosa y de respeto. Y eso sobre todo, valorar lo que tenemos, valorarlo desde el lado del arte, desde el lado espiritual. Y también valorar a todas las emprendedoras que le ponen tanta fuerza y tanto entusiasmo en todo lo suyo y que estén esos productos a disposición. Hay un montón de productos, pero maravillosos, que los vas a conocer ahora el sábado. Ni yo conocía, porque hice una selección, busqué, entré por todos lados, me fui incluso a diferentes localidades buscando innovación, que es por ahí. Sí, siempre cuidando lo nuestro que sea bien misionero, porque esa es la idea. La idea es darse cuenta que el valor, que nuestra identidad misionera es lo que nos rescata del resto. Que si no quedás, quedás neutralizado en un mundo globalizado y sin identidad, ¿entendés? Entonces, siempre rescatando lo más valioso que tenemos, que es toda esta naturaleza y todo lo ancestral guaranítico. Y bueno, y tanta historia, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente participa de todo esto y cuánto tiempo te llevó para que salga ahora este sábado, digamos? Mirá, este evento en particular ya va a ir por varios meses, que estamos armándolo, sí. También estoy armando un buen equipo, también acá en Misiones. Yo sigo con mi productora en Buenos Aires. Y entonces, bueno, es como que nos vamos armando y ya ponele un par de meses que estamos en pleno armado. Lleva mucha escenografía, lleva una gran puesta en escena. Toda la parte visual, toda la parte multimedia, todo, digamos, tiene que estar absolutamente coordinado para poder llevar adelante este gran relato, ¿no? Que es multisensorial. Bueno, recordarle por favor a la gente a dónde tiene que venir. Estamos acá, no más nosotros. Bueno, sí, esto es el Festival Internacional de Mujeres Tierra Roja. Es en la Costanera, en el cuarto tramo. Es a partir de las 15 horas hasta medianoche. Después sigue DJ y es como que sigue el baile. Va a estar muy bueno. Es gratis. Es gratis, es gratis. Así que son todos bienvenidos. Gracias.